Para mí es tremendamente emocionante poder compartir con ustedes lo que para mí es felicidad en el marco del Día Internacional de la Felicidad. Yo creo que la felicidad arranca especialmente por identificar y tener sueños, tener esperanza alrededor de un proyecto, de un proyecto de vida social, de un proyecto de vida personal, de un proyecto de vida en la humanidad y en la sociedad, en la medida en la cual cada uno de nosotros tengamos la capacidad de identificar qué es lo que queremos, pero a su vez eso que queremos, combinarlo con los sueños que tenemos y ser capaces de contribuir a lograr ese sueño, seremos cada vez más felices. Felicidad entonces es tener proyecto de vida, felicidad significa tener esperanza, felicidad significa convertir esos sueños en realidad, significa actuar, significa al final de cuentas tener un proyecto coherente de vida en función de lo que todos los días anhelamos, queremos ser y hacer en nuestra sociedad.